Y porque si, porque sobran las bolas De matarlas con el pecho y no tirarlas fuera Para jugar de local en cualquier cancha Aunque pongo el corazón y vos pones la cancha Como dice, vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gafetear, para un chingar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gafetear, para un chingar la muerte Y porque soy de la escuela del Bocham Voy con la fantasía, la estrategia fría Y si no hay copa, que haya copa para la gente Que salta sobre el dolor y nace nuevamente Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gafetear, para un chingar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gafetear, para cambiar esta suerte Para un chingar la muerte Hola, hola futboleros, buenas noches Bueno ya, porque a mí esto de ser tan famoso no me va De ser suplente no te va No, ser suplente sí, a mí Toda la vida he sido suplente en el fútbol Y no tengo problema con eso Estoy acostumbrado ¿Estás acostumbrado? Pero siempre Bueno, hay varios temas para tocar el día de hoy Vamos a tocar el caso de la conferencia de prensa de hoy De Costa del Este Pero también quiero tocar un tema Porque, no sé Yo quiero antes que nada decir que admiro muchísimo Y respeto muchísimo el trabajo que hace Afupa Lo respeto Respeto el trabajo que hace Juan Ramón Solís al frente de Afupa Pero honestamente no me ha gustado este tuit Que lo estoy compartiendo con ustedes El tuit dice En solidaridad y ante la difícil situación que vive Santa Gema Afupa dona alimentos a los futbolistas extranjeros del club Mientras se resuelve su situación económica Y la fotografía es esta, ¿no? La fotografía es esta En donde están los alimentos que se le está entregando a los jugadores Mire, yo creo que Yo creo que Afupa es más que eso Es mucho más que eso Que tratar de, no sé De sacar esta fotografía o esta información De lo que está haciendo Porque yo creo que Yo no sé cómo se sentirán esos jugadores Pero yo creo que Pero yo creo que en aras de la dignidad De decirle a la gente que se le está dando No sé, la comida Yo creo que Afupa es mucho más que eso Afupa es mucho más Que yo creo que Que tocar O cacarear Las cosas que lo hace Con buen corazón Porque yo sé que Deben haberlo hecho de muy buen corazón Pero que no había necesidad De sacarlo Sacarlo en redes Publicarlo Está de más Yo no tengo ninguna organización Pero yo he ayudado a muchos jugadores Y a muchos artistas Y jamás he tenido que tomarme una fotografía Por la ayuda que le doy Y yo creo que eso de ahí Yo lo veo como indigno No sé, Pedro ¿Tú cómo lo ves? Bueno, son formas, ¿no? ¿Quién aparece en la foto? Que no lo he visto No, es el tuit No, no, pero ¿quién aparece en la foto? Jugadores de Santa Gema No, pero solo Ese de la izquierda, ¿quién es? Son jugadores extranjeros Ah, vale, vale Pero ahí está Renesín Que es representante de Afupa Vale No, no, yo qué pienso O sea Cada uno tiene sus formas Y su fórmula, ¿no? Lo que pasa que, bueno Tristemente Tristemente eso Está muy ligado a la política del país, ¿no? Otros preferimos hacerlo en silencio Y si tienes que darle Ayudarle a un jugador O a dos o a tres O a gente pobre Más pobre Lo hacemos desde el anonimato Porque al fin y al cabo Consiste en que tu conciencia Esté tranquila y limpia Y lo hagas por de corazón Pero parece ser Que aquí es todo lo contrario Aquí, pues, políticos regalando Todo Tiene que ser todo De cara Al público, ¿no? O sea Como digo Quiero que quede claro Porque no quiero que El fondo es bueno, ¿eh? No, claro Claro Yo pienso Por eso digo Afupa es mucho más que eso Yo no lo haría así No, Afupa Afupa es mucho más que eso Vemos La forma Desinteresada Porque Juan Ramón Solís No gana un salario Yo lo haría así Pero sin foto Y toda la gente Que está ahí No, yo lo haría Yo lo haría Yo lo haría A ver si me entienden Lo haría así Pero sin foto Sin publicarlo Sin publicarlo Porque también Esos muchachos Están aguantando mucho Para que además Se les denigre así O sea Ese se ve como Y yo Y digo Pero bueno Es un Como digo Y esto Para nada Para nada Me quita el respeto El cariño Y sobre todo La identificación Que siento Por Afupa Eso no le quita nada A eso Pero a veces Cometemos errores Y a mí me parece Que esto fue Estuvo de más Estuvo de más Porque yo pienso Que se puede hacer Mucho más Por estos muchachos Bueno y además Bueno Cambiando de tema Hay otro tema Esto se publicó O lo publicó La cuenta De The Football TV Eduardo Bacaro Candidato a la presidencia De la FEPAFU Como saben ustedes La cuenta No la manejo yo La cuenta La maneja Hay un CM Que se encarga De manejar la cuenta Yo tampoco soy Tampoco Ni tampoco No él Pero Me cuenta Que Que una persona Una fuente Cercana a la federación Le dio esta información Y en base a esta información Él publicó Esta noticia Que es Una noticia No ha sido Desmentida Por nadie Bueno Me ha llamado Boroski Y me ha dicho Que no es cierto Pero más nadie Boroski es parte De Costa del Este Pero yo no sé Que tiene que ver Boroski Con Bacaro Me explico Porque la persona Que tal vez Tendría que desmentir Esta noticia Sería el propio Bacaro Pero como no hablan Como la federación No habla Si no habla Ante la denuncia Yo ahora voy a Cuando termines Y perdona Voy a tratar de explicar Lo que pienso yo De todo esto Entonces Como Ellos mismos La gente de Costa del Este Sabe De que La federación No habla No contesta Las notas Que ellos han mandado No contesta Ni creo que va a haber Ninguna conferencia De prensa Que debería ser Después de la denuncia Pública Hoy En la conferencia De prensa Con acusaciones Muy fuertes Sobre violaciones A los estatutos Y demás Yo creo que Lo menos que tendría Que hacer La federación De fútbol Es haber hecho Ya una conferencia De prensa En sus canales Esta noche Para aclarar Todas las acusaciones Que han sido hechas En esta conferencia De prensa De Costa del Este De Costa del Este Que son muy graves Porque estamos hablando De violación A los estatutos De la federación De fútbol De Panamá Casi como decir Violación A la constitución Llámese Si fuera Por cuestiones Políticas Violación A la constitución Del país Entonces Estas son las cosas Que ha denunciado Costa del Este Y la federación No ha dicho nada Ni creo que vaya a decir nada Mañana creo que tienen Una asamblea General extraordinaria Y tal vez ahí se pronuncie Sobre esta denuncia Que ha hecho Costa del Este No puede No puede ¿Por qué? Porque mañana se convocó Solo para dar fecha De las elecciones O sea Tampoco van a decir nada No, no pueden Legalmente no se puede No, pero sobre Sobre esto La federación Fuera de la asamblea Se puede Claro, por eso Fuera de la asamblea No, no En la asamblea no Pero fuera de la asamblea Yo creo que la federación Tendría que dar explicaciones Porque la denuncia Señores Tienen puntos y comas Puntas y comas Yo pienso que Eso es un plan Perfectamente urguido Y voy a hablar De lo que yo sé Y voy a hacer Varias preguntas ¿No? Porque En primer lugar La primera pregunta Que me viene a la cabeza Es ¿Por qué Felipe Borosky Dice que Se asombra ante esto O te dice que no? Perdón, solamente Cristian Cristian Me Me dan Este reporte De sintonía En Parque Lefebvre Y dicen que no tenemos Audio No tenemos audio Que no tenemos audio En Parque Lefebvre Dice No Ok ¿Qué dice? Que él tiene audio aquí Ah, yo también Entonces Decía Lo que no puedo entender Es No puedo entender Primero esa reacción De Felipe Borosky Voy a tratar De entenderla Haciendo una Una retrospectiva Y diciendo Lo que sé Mire En primer lugar El comité ejecutivo De CEPAFU No tiene Absolutamente Nada que ver En esos fallos O errores Que denuncia Costa del Este De los cuales Tiene razón Pero precisamente Tiene razón Y en En una instancia Diferente De la conferencia De prensa El presidente De Costa del Este O el dueño De Costa del Este Dice Eh, cuidado Cuidado Ni los servicios jurídicos Ni el señor Bacaro Tienen nada que ver Con esto Mentira Señor Serrano Mentira Está usted Mintiendo Ok Y le voy a explicar Por qué Uno Los servicios jurídicos De CEPAFU Son los encargados De velar Por Por Que las elecciones Se desarrollen Dentro de la legalidad Vigente Dos La persona responsable A la cual A la cual pusieron Una junto A la Secretaría General Es el señor Bacaro Que tiene que velar Por que las elecciones Se realicen Dentro de la legalidad Vigente ¿Es correcto? Así es Vale Así debería ser Vale Lo que me extraña Más todavía Es Que precisamente Que teniendo razón Costa del Este En sus planteamientos Y no me cansaré De repetirlo Quieran Esculpar A Dos Personalidades Que tienen Que tienen que ver Con todo lo que ha pasado Ese Vale Ojo Por qué quieren Y añaden En esa conferencia De presa Que esculpan A los servicios jurídicos Y al señor Bacaro Y nadie les ha pedido Que esculpen a nadie O acaso Están poniendo La curita Antes de De la herida Otra cosa paralela A mi me gustaría saber La figura legal Del señor Serrano En Costa del Este La figura Legal Porque presidente No es ese Te lo aseguro 100% Porque ningún extranjero Puede ser presidente De un club Me gustaría saberlo Pero nacionalizado Si Yo pregunto Yo lanzo preguntas No yo también Te di Para orientar bien Si el señor Está naturalizado O tiene cédula N Yo pregunto Él puede ser presidente Yo solo pregunto Ahora bien Hasta donde tengo entendido El presidente Es otro señor Que no recuerdo el nombre Pero es otro señor Te lo digo De verdad Ok Entonces Lo que yo pienso Es Lo que yo pienso Es Que hay Me dicen Él no es ni miembro De la junta directiva Y no es naturalizado Me dicen Y como todos sabemos Y esto de la tecnología Va a una velocidad Tremenda Así como puede ser Tampoco puede ser verdad Vale 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 Me dicen No 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 Está bien Está bien Pero también Tengo que decir De que eso Bueno Eso solo él lo puede decir Al final Mira Hablando claro Transparente Que es Que parece ser Que es lo que me llama Perdomo Se llama el Presidente de Costa del Este Señor Perdomo Presidente de Costa del Este Panameño Si señor Parece ser Que esto obedece A un plan Tan perfectamente estructurado Que nadie Absolutamente nadie Se atreve a denunciarlo Nadie Y yo no sé por qué A qué le tienen miedo No tengo ni idea Desde mi punto de vista Sin ofender a nadie Sin rayarme con nadie Sin Acusar a nadie De nada Porque todo el mundo Está en su libre derecho De hacer Lo que estime conveniente Gracias De audir Planes De todo Está en su perfecto derecho O sea Tú puedes pensar O yo que está mal O esté bien Pero está en su derecho Ni más ni menos El plan fue Perfectamente estructurado ¿Para qué? Para que el señor Eduardo Bacaro Al final Después de proponer Dos, tres Candidatos diferentes Que no daban la talla Para ser presidente De FEPA Junto con el señor De Alianza Junto con el señor De Costa del Este Y quizás Quizás Con algunos más Pero muy pocos más Apoyos Tuviera Chance De manejar Esa Pseudocandidatura Que nunca llegó A producirse Como eso No se da El mismo Autor intelectual De esos Errores Entre comillas El mismo ¿De quién hablas? ¿Eh? ¿De quién hablas? No, no, no Para estar claro Para mí Todo conduce a eso Todo No autor intelectual Cómplice intelectual Voy a rectificar Porque tenía que revisarlo él Y los servicios jurídicos Esos que ha esculpado El señor Serrano No sé Jugando papel de qué Ha esculpado Porque no es el presidente De Costa del Este Entonces Jugando ese rol En segunda instancia Dijo Aquí han habido fallos de forma De efectos de forma Ha habido violación de Ciertas reglas Es cierto Si es cierto Nadie dice que no Pero entonces Me asaltan Dos mil preguntas De las cuales voy a destacar A tres Tres preguntas ¿Qué es? Con todo esto ¿Qué es lo que pretende Costa del Este Como institución? ¿Adecentar el fútbol? No, no, no Vamos a ver Pero más allá Del adecentamiento del fútbol Que está muy bien Que está muy bien Que las cosas se hagan bien ¿Qué quiere costar este? Solo eso Bueno, para mí Para mí Solo eso Para mí Yo no veo O no es que no lo vea Lo veo Veo lo mismo que ves tú Lo único que Que yo digo Bueno señores Esto que viene pasando Es la finalización De lo que hemos venido Denunciando por años Aquí en el programa Años hemos venido Denunciando Que los estatutos De la federación De fútbol No se respetan Que los estatutos De la federación De fútbol Deberían ser Modificados O perdón Deberían haber Tener reformas Que se debe reformar Los estatutos Que se debe reformar El fútbol Lo hemos venido Diciendo Hace muchísimo tiempo Pero qué casualidad Ahora recién Costa del Este Se da cuenta De todas estas cosas Qué casualidad Que Costa del Este Hoy se da cuenta De que los señores Del marcador Son personas Ligadas Al poder constituido Y a los intereses De una televisora Ahora No son lo máximo Ahora son personas Malas Pero hace tiempo Era el programa Que todo el mundo Veía Que todo el mundo Sintonizaba Que todo el mundo Felicitaba Y resulta que ahora Es lo perverso Lo malo ¿Sabe qué pasa? Que los dirigentes Han dejado Durante todos estos años Que el comité ejecutivo Y el secretario De la federación Haga lo que le da La gana Con el fútbol Ustedes son los responsables De lo que está pasando Porque nunca Le dijeron Al señor A los A los miembros Del comité ejecutivo Señores Ese no es su rol Nunca le llamaron La atención Yo tengo una prueba Que tú eres testigo Que a mí me invitó Manuel Arias Junto con Álvaro Vargas A una conferencia De prensa Y cuando yo estuve ahí Llegó una llamada Telefónica Del señor Pedro Chaluja Que qué yo hacía En esa conferencia De prensa Y no sabían Qué hacer Empezaron a temblar Y a irse por ahí No sabían Qué hacer Manuel Arias Se escondía Y no sabía Qué hacer Porque él Había sido El gestor Y el que le había dicho A Álvaro Vargas Que me invitase O sea Que el señor Pedro Chaluja Manejaba la federación Como si fuera Él el dueño No el presidente Y así ha funcionado El fútbol Como si tuviera dueños Lógicamente Ahora se dan cuenta Que tienen estatutos Ahora se dan cuenta Que se han violado Los estatutos Y por qué No se han dado cuenta Hace muchos años Y no le han dicho A Alce Que lo que nosotros Tenemos Y que el fútbol Organizado que tenemos Hoy Es producto De esas malas decisiones Que han tomado Los dirigentes Que la falta De credibilidad Que la falta De asistencia A los estadios Que la falta De buenos De buenos salarios A los jugadores Que la falta De recursos Se debe A que ha perdido Credibilidad El fútbol organizado La selección No El fútbol organizado La liga Entonces señores Ahora se dan cuenta De todo esto Ahora se dan cuenta Que tienen estatutos Ahora se dan cuenta Que hay violaciones A estos estatutos Qué bien Qué bien Que se den cuenta Yo estoy tratando De recordar Juan Carlos Estoy tratando De De recordar Una entrevista Que le hicimos aquí Al señor Serrano Porque recuerdo Que nosotros pedimos Que viniera Un responsable De Costa del Este Así es Vino acá Y Y no sé Si recordarás Esa entrevista Por eso me extraña Todo esto De 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 Esta Nueva Imagen De Costa del Este Del señor Serrano Diciendo Lo que ha dicho hoy Que tiene razón Cuidado Porque la entrevista ¿Te acuerdas? ¿Recuerdas cuando salimos De la entrevista Que dijimos No ha dicho nada? ¿Te acuerdas? Así es No ha dicho nada Entonces En la vida Yo pienso Que uno Se puede equivocar Yo me equivoco siempre Es más Con Felipe Me equivoqué Y se lo reconocí Le pedí disculpas A Felipe Boró Felipe me parece Un tipazo En el señor Serrano Voy a callarme De nuevo Mi opinión Pero en la vida Hay que tener una cosa Que se llama criterio Porque el dinero No es suficiente Hay que tener criterio Y hay que tener Hombría Y lo que tú dices Es verdad Porque antes Que eran magníficos Súper buenos Maravillosos Bla 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 Porque yo recuerdo Hasta que La costa del este Salió Atacando a Jorge Luis Pinto ¿Te acuerdas? Así es En defensa De FEPAFUT Señor Serrano La misma FEPAFUT La misma No han cambiado Ni los directivos Ni la junta Nadie La misma FEPAFUT A la que hoy Usted Ha atacado Única y exclusivamente Por intereses Única y exclusivamente Por obedecer A un plan estratégico De X personas Única y exclusivamente Porque el señor Manuel Arias No cuenta con usted Para nada Única y exclusivamente Porque el señor Manuel Arias Me consta Le dio la oportunidad A usted y al señor Cárdenas De sentarse a conversar Y no quisieron Y no estoy defendiendo A Manuel Estoy diciendo la verdad Si usted tiene algo Si usted tiene algo que decir Aquí O yo me quito También me quito Diga lo que tenga que decir Entonces ¿De qué estamos hablando? O sea ¿De qué estamos hablando? Se llama criterio Se llama Honestidad Se llama Que está muy bien Lo que han hecho Denunciando lo que han denunciado Está perfecto Cuidado Jamás diré lo contrario Porque me parece bien Y porque la denuncia Está sustentada Claro No, no Irregularidades E ilegalidades Que se han cometido Claro Y que la federación Lo sigue cometiendo Hace muchísimos años Lo que no está bien Y creo Y he argumentado el porqué Es el disparo El disparo Se le ha ido Se le ha ido un poquitín Pero claro No va a disparar A su jefe Obvio Microbio Yo también lo sé A su jefe No lo puede disparar Y lamentablemente Los datos que yo dispongo Que yo tengo Y el conocimiento Y los datos Insisto que tengo Es que hoy por hoy Se puede decir que Su mentor Su Asesor Asesor O amigo Como quiera llamarlo Ojo Sin ánimo ofender Se llama Eduardo Bacaro Se lo tome así O se lo tome así Todo lo que Incluso la relación Desde mi punto de vista Espontánea De Felipe Boroski Ante el tweet Del programa Del programa No mío Ni tuyo Se delata O no Porque Felipe Yo pregunto Porque Felipe De buenas De buenas a primeras Dice Que eso no Eso no puede ser No que no es así Eso no es así Y que él ha hecho Investigaciones De que no Eduardo Bacaro No será candidato A la presidencia De la FEPA Y yo te digo Sería lo más nefasto Sería lo más nefasto Que este señor sea Mire Yo le voy a decir Yo a Eduardo Bacaro Siempre lo he respetado Pero en base A las decisiones Que se han tomado En la Federación De Fútbol En base a las cosas Que se han hecho En la Federación De Fútbol Y con Nuestro fútbol Con la LPF Sobre todo La LPF Porque yo tengo Un cariño muy especial Al fútbol Profesional Al fútbol Organizado A la Liga Obviamente Todos saben Por qué Todos saben Por qué Soy el fundador O uno de los fundadores Del fútbol Profesional De este país Y me ha dolido Siempre La manera Como lo han tratado Los dirigentes Y el señor Eduardo Bacaro Ha permitido Que esa Liga Caiga De menos La Liga Está como está Por dirigentes Como él Y por supuesto Son cómplices El resto De dirigentes Del comité ejecutivo Y ojo Son cómplices También los dirigentes De los clubes Que no han sabido Ponerle Los puntos Sobre las CIES Como lo está haciendo Ahora Costa del Este Qué bien Qué bien Por eso saludo En ese sentido Que se haga esto Y que se demuestre Porque se está Demostrando Con pruebas Todas las violaciones Que se han venido Haciendo En este caso Lógicamente A los intereses De Costa del Este Pero Y en otras oportunidades Y con otra gente Se ha venido haciendo Mire lo que está pasando Ahora con los jugadores Con los jugadores De Santa Gema No tienen Absolutamente Nadie De la federación Que se solidarice Que sea FUPA Quien le esté comprando Entonces Pero Ojo Lo comentamos ayer Ahora Ahora Para qué son Los dirigentes Para qué están En el fútbol Pero Yo te Te pregunto Cuál es la misión De un dirigente De fútbol Servirle al fútbol ¿No es así? Sí O es servirse A los del fútbol No, no Servir al fútbol Pero Pero también Y argumentando Por cierto Tu cuñada ¿Te ve en televisión? ¿Mi cuñada? Sí ¿Cuál de ellas? Lo que sea Bueno Una cuñada Está en este momento En Miami En Orlando Con los niños Pero la otra Te ve No te ve La otra La otra está en este momento En un concurso De belleza De su niña La mía sí Tu cuñada sí Sí, sí Ver que a mí Ya Entonces Y no tiene ni idea de fútbol Pero ve a su cuento Porque soy guapo y alto Argumentando Lo que tú has dicho Al principio De tu exposición Clara y contundente Y rotunda Se violaron Las normas También se violó La constitución nacional Todos los días Porque no está permitido Robar y roban ¿Es correcto? Sí Al final Pero eso no justifica No En la segunda parte Del programa Si quieres Vamos a analizar Qué va a pasar Y das tu opinión Y yo doy la mía Porque lo que va a pasar Yo lo tengo clarísimo O sea Yo lo tengo Vamos Yo lo tengo O sea Es una fotografía Que como yo No voy a venir mucho Al programa Porque no me quieren Por la censura que hay Entonces La censura Es el señor este De Calle de Rivas Cristian El productor este Que además Me tiene manía Por ser blanco Mentira Él está hablando Está hablando cosas Que no son 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 Se va a España Son Se va a España No, no Se está riendo Son El censor El censor Porque él viene De la época de Noriega Y los demócratas Como yo No tenemos cabida En todos los sitios Entonces Bueno Hay censura Vamos en un cambio Ya Va Luego miraremos eso Analizaremos eso Vamos en un cambio Venimos Ya volvemos De Bútbol TV Si hay algo que podemos hacer En FCB Márquez Es conectar Conectamos a las marcas Con los consumidores Para que nuestros clientes Se beneficien FCB Márquez y Panamá Son muy similares Mientras Panamá Conecta el mundo FCB Márquez Se mantiene Conectado con el mundo Afiliado a FUTCON & BUILDING Con oficinas En más de 80 países A nivel mundial FCB Márquez Mantiene los productos Conectados con la gente ¿Por qué filtrar tu agua Con las jarras AquaClean? Cuando comparo Lo que me cuesta Un filtro Verso lo que gasto En agua embotellada Me ahorro Bastante dinero El agua sabe diferente Sabe rica Mi familia y yo Estamos más seguros Con AquaClean Me ahorra poco dinero Yo me siento más segura Tomando agua filtrada AquaClean Que tomando Directo del grifo Yo le doy agua filtrada Mi bebé de AquaClean No daña el medio ambiente Como el agua embotellada AquaClean La jarra que filtra tu agua En este 2019 Nos seguiremos esforzando Porque para crecer Debemos avanzar Si nos sentimos atrapados Busquemos la salida Si tropezamos Y caemos Tomemos fuerza Para levantarnos Y si tenemos obstáculos Brinquemos Un nuevo año Una nueva oportunidad Sigamos adelante Juntos Culto Publicidad Todo comienza en el hogar Donde nuestros padres Nos inculcan valores Como Aristóteles en Grecia Que hablaba del bienestar común Y la educación La revolución francesa Nos enseñó a vivir en libertad Con igualdad y fraternidad Bolívar Liberó cinco naciones Pero prefería el título De ciudadano Al de libertador Por eso Ser un buen ciudadano Es lo mejor Respetando el derecho De los demás Y asumiendo nuestros deberes Con responsabilidad Desde ya Tienes una misión Rescata un valor Por un Panamá mejor Campaña ciudadana De Ferpa Publicidad Estamos de vuelta De Fútbol TV Estamos de vuelta aquí Con más De Fútbol TV Señores Hoy tuvo una conferencia De prensa Costa del Este Donde presentó Las pruebas De las irregularidades E ilegalidades Que ha cometido La FEPAFU En el caso De la presentación De su candidato Y demás Cosas Fue muy Pero Si usted quiere ver Toda Toda la conferencia De prensa Le recomendamos Que entre a nuestra cuenta En Twitter De Fútbol TV Arroba De Fútbol TV Señores Aquí por favor La cuenta En pantalla A ver si tenemos La cuenta En pantalla Ahí está Señores Costa del Este FC Denuncia irregularidades En contra de la Federación Panameña De Fútbol Ahí está colgado El video De usted Se va a ir A Youtube Y ahí usted Va a poder ver Toda la conferencia De prensa Toda Completa Así es que Para las personas Que quieran Escuchar La denuncia De Costa del Este Ahí está Lo puede encontrar En de Fútbol TV Bueno Seguimos con el programa ¿Qué va a pasar? Bueno En mi opinión En mi opinión Lo que va a pasar Es Establecido previamente La hoja de ruta De una parte De otra parte Y de otra parte Es decir Hay tres partes FEPAFU Lo que ha hecho Es seguir La legalidad vigente Organizar Con los plazos Determinados De tiempo Que marca La legislación Una asamblea Extraordinaria Que se celebra Mañana Cuyo punto Del día Es Elecciones Cuando La fecha De las elecciones Lo único Que se va a determinar Mañana Eso FEPAFU Lo ha hecho Bien ¿Por qué? Porque es La legalidad ¿Es relativo Si lo ha hecho Bien o no? Lo ha hecho bien Lo ha hecho conforme Arreglo a derecho O sea Arreglo a legislación Vigente Pero para la otra parte Quién sabe no Vamos a ver Yo he dicho Que FEPAFU Tenía la obligación De hacer eso Ante La queja Interpuesta Por escrito O la denuncia De Costa del Este Podría Podría En aras Del juego ¿Cómo se llama? Juego limpio Fair play Fair play Podía Haber abierto El compás Y no solamente Haber puesto Ese punto Único punto No porque Cuando lo hizo No tenía La denuncia De Costa del Este Bueno Ok Lo que yo digo Es que La denuncia De Costa del Este Hay que Circunscribirnos A la actualidad Rabiosa Ha sido hoy Ahora Otra cosa He tratado He tratado De explicarle He tratado De explicarle A Chicho Que es mi amigo Y ahora Lo voy a hacer público Señores A veces Tenemos que Entender Y conocer Las leyes Y aquí parece Que a veces Cuando tenemos Estamos ensimismado En nuestros intereses No vemos Las cosas Tal como son Sino Las vemos Como quisiéramos Que fuesen Señores Aquí las elecciones Para los miembros De la asamblea general De la federación Los abre Pandeportes Y Pandeportes Permite Que se hagan Las elecciones Y si no se hacen Las elecciones En las fechas Estipuladas Es únicamente Pandeportes Quien puede Volver A abrir Ese proceso De elecciones No es La federación De fútbol De la federación De fútbol Ha homologado Sus estatutos Con las leyes Nacionales O con la ley La ley 50 Creo que es El decreto Ley 50 Una cosa así Entonces por lo tanto No es la federación De fútbol La que va a determinar Y aunque Tuviese la buena Voluntad De pedirle a Pandeportes Va a ser En última instancia Es Pandeportes Quien determina Si hay o no hay Elecciones En Tauro O en la LNA Y en Chiriquí Occidente Exactamente Pero no debe pedirlo Porque no se debe Inviscuir Quien La federación No se debe Inviscuir En temas de Pandeportes Y viceversa En temas legales Pero voy Por favor Lo puede hacer No debe Dicho Poder si Pero no debe Entonces La hoja de ruta De federación Está clara Elecciones cuando Mañana votarán Los clubes Con un nuevo Episodio Que agrava La situación Que te voy a decir Que Si en esa votación Interviene Costa del Este Alianza Y Y si hay alguien más A su lado Están Dando De facto Aceptando Las reglas del juego Porque tu Cuando no estás de acuerdo No vas Puedes ir Y puedes impugnar Y puedes impugnar Claro Vale Costa del Este Puede ir Y no votar Y no votar Y no votar Impugnar Esa asamblea Pero si tú Votas Estás participando Y aceptando Las reglas del juego Esa es la hoja de ruta De FEPA La hoja de ruta De Costa del Este Y sus aliados Voy a decir sus aliados Porque yo no sé cuántos son Teóricamente Son uno o dos Significa que Tienen Uno o dos En el fútbol Es bastante Sí Y menos que tres Y más que cero En el fútbol Mira yo te voy a decir Porque te lo voy a poner Déjame Te lo voy a poner Como un ejemplo Termino rápido Yo voy a decirte Que uno o dos Son bastantes O diez Me da igual Costa del Este Es que ahora es irrelevante Costa del Este Y sus aliados Tienen la hoja de ruta De Ante la situación Que ellos consideran injusta Que lo es Que lo es Quizás tengan la oportunidad Como sabe el periodo De candidaturas De postular A un candidato Que todo parece indicar Por los datos que tengo Que será Puede ser No será Puede ser El señor Bacaro Y la hoja de ruta De la otra parte Que es Manuel Arias Que no ha cambiado nada Su candidatura La misma Y que busca Unas elecciones Libres y democráticas En que cada Un miembro Que tenga Derecho al voto Ejerza ese derecho El derecho A votar Bueno Si en la actualidad A fecha de hoy Si Si no recuerdo mal Si finalmente Se inhabilita Santa Gema Por todos los problemas Que están ocurriendo Que será lo más normal Y Santa Gema Ya no puede ejercer El derecho al voto Son 19 votos Quedarían 19 votos Yo no veo ningún crimen Más allá De que las cosas Se hayan hecho Regular Mal Tirando a ruina De que se hagan elecciones Y el que más pueda Democráticamente hablando Se lleve el atal agua Saca elegido Porque si en esas elecciones Por ejemplo Bacaro Quien sea Un ejemplo Manuel Arias Chicho Martans Quien sea Saca Un voto Más que el otro Queda electo Presidente De FEPA FUT Es correcto Yo considero Que el fair play En el juego limpio Consiste en ir a elecciones En igualdad de condiciones Como todos los candidatos En política En igualdad de condiciones Y que la batalla Sea sana Responsable Y con un programa Debidamente Explicado En medios Y explicado En En todos los sitios Donde se sientan Lo cual Si me consta Que ha hecho Manuel Arias Porque han habido Infinidad de entrevistas Demosle la oportunidad También A Costa del Este Digo Costa del Este Con perdón Porque capitanea Este movimiento O a otras candidaturas Le ponen la oportunidad De que expliquen su proyecto Que no hay ningún problema Ninguno Yo lo que te digo Es que mira El fútbol Aquí en Panamá Aquí en Panamá Porque no puedo hablar De otros lugares Y la idiosincrasia De aquí Del panameño Hace que Uno Sea un enemigo Muy peligroso Mira Aquí en Panamá Bajo ese pensamiento Que se maneja Que se ha regresado A un pensamiento De alguna vez Los que manejaban El fútbol antes Gabriel Castillo No me dejará mentir Julio Echebelu Tampoco Ellos conocen perfectamente Lo que pasó aquí Había estaba Fernando Samaniego Y otra Pleiade De personas Haciendo las cosas mal Y resulta que Hubo una sola persona Que se les enfrentó A todos ellos Era un presidente Provincial Era un presidente Provincial Era presidente De la liga distritorial De San Miguelito Y de presidente Provincial Después De la liga Provincial De Panamá Ese presidente Provincial Se llamaba Bernardo Candela Gil Y ese hombre Tumbó Todo un imperio Montado Entonces cuando una persona En el fútbol ¿Por qué ha podido gobernar Diez años Chaluja? ¿Sabes por qué? Porque nadie Le ha hecho oposición Nadie Lo ha cuestionado Nadie Le ha dicho Pero Resulta que ahora Hay gente Que no está de acuerdo En el Estatus quo Y en lo que han venido Manejando Y cómo han venido Manejando el fútbol Y yo creo que Debe Para mí Que se deben poner De acuerdo Para que el fútbol Vaya por Por donde Tendría que ir Y que no Suceda Lo que sucedió Hace aproximadamente Veinte años Que vino FIFA Y nombró Una comisión Normalizadora Que lo puede hacer Porque Si estos documentos Y estas Este Y aquí Dice Que Costa del Este Acudirá A la comisión De ética De la FIFA La junta directiva De Costa del Este Denuncia irregularidades En proceso electoral De la FIFA Esto está dando Vuelta al mundo Esta conferencia De prensa Está dando Vuelta al mundo Uno Por ejemplo Si ya está En las redes sociales Ya está en Youtube La conferencia de prensa Y la denuncia Tiene que llegar A FIFA Y todas estas cosas Van a hacerle daño De alguna manera Al fútbol De este país Entonces yo considero Que mañana Hay una buena oportunidad De que se sienten Aunque el punto Sea ese Yo creo que debe Haber una apertura Para conversar Para hablar Al fin Y al cabo Ellos son una familia Yo creo que no Bueno Eso es lo que pienso Yo no digo Que vaya a ser así Pedro Pero lo que yo pienso Que Que la familia Que los hermanos Tienen que agarrar Vamos a ver ¿Cuántas veces Le vas a decir Todo un señor Que te quiere sentar A hablar con él? Si pero la coyuntura Es diferente Pedro Coyuntura Y coyuntura ¿Cuántas veces Le vas a decir Por teléfono Personalmente Oye Quiero sentarme A hablar con vosotros Porque quiero haceros Partícipe De mi proyecto ¿Cuántas veces? Todas las que sean necesarias No señor Disculpame No señor En una familia Pedro Que quiero hablar contigo Ah ok Que quiero hablar contigo Ah ok La tercera vez me dice Pedro ¿Sabes qué? Ya no quiero hablar contigo Porque me está faltando el respeto ¿Y sabes por qué te estoy faltando el respeto? Porque ni te contesto Juan Carlos La soberbia Es mala consejera La soberbia es mala consejera Y la arrogancia también La arrogancia también Y el creerse Lo que uno no es Más No yo digo Y no estamos Ni en España Ni en Nicaragua Ni en Venezuela Ni en Alemania Ni en El Salvador Ni en Guatemala Estamos en Panamá El terreno de juego Que bien que lo entiendas ahora No no Es que el terreno de juego Siempre te he dicho eso No si pero por eso El terreno de juego Es el que es Así es Y tu juegas aquí Así es Entonces Si yo Que soy extranjero Y seguiré siendo extranjero In secula seculorum Orgulloso de serlo No se equivoque nadie Orgulloso de mi patria De España Descubridora de esto Yo que soy extranjero Sé las reglas del juego Yo no tengo nada que hacer ahí Juan Carlos Entiéndase bien No tengo nada que hacer ahí ¿Tú con esto estás diciendo Que el señor Serrano No tiene nada que hacer ahí? Absolutamente nada ¿Por qué no? Tristemente Porque la legislación Lo impide Sí pero eso no quiere decir Él tiene su cuota De protagonismo Pero si es que Él no es nada En la junta directiva No no Perdóname Pedro Perdóname Ahí yo no puedo coincidir contigo Bueno ¿Sabes por qué no puedo coincidir contigo? Vale El hecho que no aparezca De manera formal En una personería jurídica O en una sociedad anónima No quiere decir que esa persona No haya invertido En ese negocio Y no tenga plata invertida Y arriesgada en ese negocio Entonces ¿Cómo no va a tener voz? ¿Cómo no va a pedir un...? ¿Pero quién te ha dicho Que no tenga voz? ¿Pero tú estás diciendo Que él no tiene nada que ver en eso? No Porque Vamos a ver Voy a decirlo Y te lo voy a volver a repetir Juan Carlos Lo han llamado Para una solución de consenso Y ha dicho que no Bueno Esa es otra cosa Y ya es... Entonces Esa es otra cosa Pues voy y te repito Si te llaman y dices que no No, 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 no ¿Hasta cuándo, Juan Carlos? Está bien Ahí Te doy la razón Ahí te doy la razón Pero de ahí A que esa persona no tenga derechos Él tiene Tiene derechos Pero si es extranjero Como yo Eso es como Manolo Mirambel Igual Que tú me vas a decir a mí De que a Manolo Mirambel No le vulneraron sus derechos En este país Sí Te lo he dicho y lo repito Pero es que no mentir Por favor Entiéndeme Lo que quiero decir Es que Ética y moralmente Yo pienso lo mismo Que el señor Serrano Pienso lo mismo que tú Y pienso lo mismo Que Manolo Mirambel Pero casualmente El fútbol es de eso Legalmente Es de valores No El fútbol No es Tú vas con valores A un juzgado Y te comes qué No, no Estamos hablando No De fútbol organizado Estamos hablando De que vas con valores A un juzgado Como van a ir Y te comes qué Te comes qué Juan Carlos No Es que el fútbol Pero un juez no valora Lo moral Pero Pedro El fútbol tiene sus propias instancias El fútbol no tiene nada que ver Con la O sea El fútbol tiene sus propias instancias Y dentro de eso hay un espíritu Un qué Un espíritu FIFA Perdón Un qué Mira Yo te voy a decir una cosa No existe el fair play En el fútbol Sí Sí En la vida común Existe el fair play Sí Alguien lo tome en cuenta En el fútbol Sí Pero Es muy importante Es muy importante No 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 O sea A ver Los deseos tú los has descrito antes Son una cosa Y la legalidad es otra Está bien O sea Yo no la quería matar Pero se me escapó el gatillo Sí Pero perdóname La gente que llegó al fútbol Como dirigentes Llegaron con una misión Que era servirle al fútbol Y no servirse del fútbol Indudablemente Perdón Indudablemente Perdón Si eso lo tengo claro Bueno Ese es el espíritu del FIFA No Pero es Cuando tú interpones El mejor abogado del mundo Que ha hecho bajar Las orejas a FIFA Se llama Juan de Dios Crespo Por cierto Felipe Recurre al que gana seguro Juan de Dios Crespo Se llama Cuando tú recurres A instancias De FIFA Cuyos jueces Son jueces Tienen que dirimir un caso Olvídate del espíritu Según lo que yo tengo entendido El abogado El abogado Que tiene ¿Cómo se llama? Costa del Este Costa del Este Es el mismo abogado Que tuvo Neymar En el caso Del Barcelona Es el abogado A quien están consultando ellos Te lo estoy Te lo estoy diciendo Yo no Yo no sé si será verdad o no Pero esa es la información Que yo manejo Que el abogado Que los está asesorando A ellos Es el mismo abogado Creo que es perfecto A ver si me entiendes Vamos a ver O sea Desde mi punto de vista Vuelvo y pregunto Y vuelvo a repreguntar Y nadie me lo aclara ¿Qué quiere costar este? Que no lo sé Bueno Ya lo hablamos El fin El fin Mañana se sabrá De repente ¿Mañana por qué? Porque mañana hay una asamblea general No Esa asamblea No Pero podrán No pueden argumentar Nada No Yo te digo No deben argumentar No pueden No deben No pueden No deben El presidente Perdona El presidente Exteriormente no lo pueden hacer Claro Fuera de la asamblea Si Hombre claro Fuera de la asamblea Por Dios Hay libertad de expresión Por eso Yo digo en la asamblea La asamblea tiene un punto Normal del día Que por cierto Hugo Coen Te lo estoy diciendo de nuevo Si 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 Y punto Se acabó No hay más Y ese es el punto De donde el día Juan Carlos No hay más Mira Cuando los oídos Se cierran De las dos partes Y cuando la boca Se cierra De las dos partes Lo único que existe O va a existir Es lío Es guerra Y yo creo que Aquí Yo considero Que debe haber Mucho más Para el diálogo Que mucho más Para la confrontación Yo voy a leer De la confrontación No se gana nada Yo voy a leer Lo que me acaba de escribir Y me lo acaba de escribir Y no tengo por qué ocultarlo Manuel Arias Queremos un consenso Nosotros tenemos el apoyo De 17 De 19 miembros Bueno Entonces tenemos a dos Llamando a un consenso Que son Costa del Estado Y Alianza Solo que ellos No quieren ser parte Del consenso Y esto no tiene que ver Con las elecciones Ni con FEPAFUD Ni con los errores Tiene que ver Con lo que tú hablas Pero si no quieren Bueno Que habrá que preguntarles Por qué no quieren Pues yo se lo preguntaré ¿Por qué no queréis? Porque el señor Bacaro De repente Quiere quedarse más tiempo Y los está enredando Digo yo Puede ser una respuesta Puede ser Puede ser Puede ser Yo no he dicho que no sea Puede ser una respuesta O porque No sé Queremos jugar La Champions League Bueno señor Bacaro Aquí hay una silla Cuando usted quiera Puede venir aquí Sin ningún problema Sin ningún problema Aquí Viene Y aclara El tema ¿No? Porque parece que El verdadero problema No es tanto Las otras personas Bueno Ya son las 9 y 53 Me dice Y nos vamos Que dice que Nos vayamos Nos están votando Y como nos están votando Nosotros nos vamos Ojalá que mañana Ya Noel esté aquí Y si no Y si no 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 Y si no van a seguir Disfrutando de Pedro Porque hay mucha gente Mucha gente Mucha gente Que me ama Que te ama Te ama Es normal Bueno señores Muchísimas gracias Por su sintonía Los esperamos mañana Aquí a las 9 de la noche Y porque si Porque sobran las bolas De matarlas con el pecho Y no tirarlas fuera Para jugar De local En cualquier cancha Aunque pongo el corazón